Qué bueno que están en una emisión más de Cuántos de Ciencia. Ya sé que estoy súper ronca, pero la emoción me ganó y dije, de todas maneras, grabo. Como siempre, estos cuantos los hacemos con mucho cariño, Damián, Diego y yo. Y hoy vamos a platicar sobre esta idea de la Tierra plana. ¿Por qué sentimos que la Tierra es plana? Bueno, pues si vamos a un lugar tipo Chicago y uno voltea al lago y uno estira los brazos de Desminuerale, pues se ve que la Tierra es plana. Y si uno voltea a la ciudad y voltea a ver a la planicie, pues también se ve que la Tierra es plana. Es decir, nos da la sensación que la Tierra es plana y por eso todas las grandes culturas pensaron que era así. Ahora, lo que no necesariamente nos damos cuenta es que Chicago, que es donde viven, es un puntititito de nada sobre la esfera de la Tierra. Y lo que estamos viendo es una sección minúscula del planeta. Es decir, vemos este microcirculito. No estamos llegando hasta la orilla de la Tierra para darnos cuenta que no es plana. También nos da la sensación que la Tierra es una circunferencia. Porque en cualquier lugar donde volteemos, por ejemplo, si estamos en un barco, pues vemos lo mismo, una línea. Así es que nos da la impresión que la Tierra es como un plato redondo y no como un plato con aristas. Si no, veríamos algo distinto. Y por eso las personas que proponen que la Tierra es plana, pues se van a modelos donde la Tierra es circular. Y como les decía, todas las grandes culturas han dicho eso. Por eso en la Biblia, pues se habla de la Tierra plana. Los mexicas y los mayas pensaban que la Tierra era plana. Los egipcios, bueno, pensaban que era un dios, un dios muy guapísimo, del cual estaba enamorada la diosa del cielo. Pero el dios del viento se interponía entre ambos para que no pudieran hacer el chacachaca. Los babilonios también pensaban que la Tierra era plana, que la Tierra estaba montada sobre unos elefantes y sobre unas tortugas, etc. Pero decidieron hacer un experimento. Un argumento que dan las personas para demostrar que la Tierra es plana es utilizar la sombra de la Tierra. Durante un eclipse de luna, la luna pasa por la sombra de la Tierra y se ve la sombra de la Tierra. Y Diego nos va a mostrar cómo un objeto plano, como un tortillero, puede proyectar una sombra circular. Y si uno ve un eclipse de luna, pues uno dice efectivamente es una sombra circular como la de un tortillero. La Tierra es plana y circular. Y por eso esta idea de la Tierra plana dicen que tiene mucho sustento. Pero qué tal si vemos decenas de eclipses de luna e invariablemente la sombra de la Tierra siempre circular. Pues esto implicaría que la Tierra no necesariamente es plana, sino que es redonda. Porque el único objeto que siempre proyecta una sombra circular es una estera. En cambio, la Tierra plana proyectaría sombras diferentes. Las personas que propagan que la Tierra es plana dicen que la luna, por ejemplo, también puede ser plana. Siempre la vemos con la misma cara a la Tierra y puede ser como una tortilla. Pero, ¿qué sucede con el Sol? Dicen, no, ese sí puede ser esférico. Porque vemos sus manchas y vemos que conforme gira, las manchas dan vueltas. Pero nunca argumentan qué es lo que pasa con los planetas extrasolares. Todos los planetas extrasolares y los del Sistema Solar son esferas. Y esto se debe a la fuerza de gravedad. Podemos imaginarnos que la fuerza de gravedad es como una pelota de ligas. La pelota de ligas jala todo hacia el centro. Estas muñequitas, por más que se quieran zafar de la pelota, no se van, aunque estén de cabeza. Pues la fuerza de gravedad es igual. Jala todo hacia el centro. Y por eso los planetas, la Tierra y las estrellas son esferas. Porque domina la fuerza de gravedad. A algunas personas que piensan que la Tierra es plana, les preocupa que qué pasa si se ladea. Se podría derramar parte del agua de la Tierra. Y esto no les pasa a ellos. Les sucedía a los marinos de la antigüedad. Pensaban que si la Tierra era plana, podían llegar un día a la orilla y se podían a desfondar por el universo. ¿Cómo lo resuelven? Pues con una rica galleta. Esta galleta que nos trajo Damián tiene un borde. Y si le ponemos agüita aquí, pues se atora el agua con el borde y el agua no se cae. Así es que las personas que piensan que la Tierra es plana, lo que hacen es rodearla con un muro de hielo tipo Game of Thrones. Y así, pues garantizan que el agua de la Tierra no se vaya a desparramar bajo ningún motivo. Otro argumento que utilizan para explicar que la Tierra puede ser perfectamente plana es la trayectoria de los aviones. Dicen, bueno, pues un avión puede darle la vuelta al mundo así y no tiene por qué ser esférica la Tierra. Es más, aquí se ve la orilla porque, por supuesto, conforme uno se acerca al polo sur, pues siempre se topa uno con esta enorme pared de hielo. Es decir, explican, bueno, además no solo así explican la trayectoria de los aviones, sino la de la luna y del sol. Dicen que también se mueven circularmente por encima de la Tierra y por eso hay día y noche en los diferentes lugares. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Pues dice que hay maneras de observar cómo es plana la Tierra viendo a los barcos. Vamos a suponer que la Tierra fuera plana y estoy viendo un objeto muy cercano como un lápiz que se mueve sobre la Tierra plana. Tú, 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 me voy alejando más y más, como si fuera el mástil de un barco. Pues lo que haría es verlo cada vez más y más y más y más y más y más y más, chiquito. Pero, ¿qué tal si la Tierra es redonda? Si estamos muy cerca de un barco, pues lo vemos completito. Pero si se va moviendo alrededor de la Tierra, pues va desapareciendo lentamente hasta que ya no lo podemos ver. ¿Cuál de las dos cosas es lo que se observa en la realidad? Pues lo que se observa es justamente que el mástil de los barcos se va desapareciendo lentamente detrás del horizonte. Quienes proponen que la Tierra es plana dicen que es un efecto atmosférico, porque no tienen buen instrumental. Pero con un buen telescopio sí se puede ver cómo el mástil de los barcos va desapareciendo detrás del horizonte. ¿Cómo le hicieron los griegos que vivían en Egipto para demostrar que la Tierra es redonda? Pues dijeron que hay un montón de obeliscos a lo largo del río Nilo. Si la Tierra es plana a mediodía, todos deberían proyectar la misma sombra, como se muestra en esta imagen. En cambio, si la Tierra es redonda, a mediodía los obeliscos tendrían sombras diferentes. Es más, si fuera muy redonda, habría obeliscos de lado noche cuya sombra no se veía. Es decir, los griegos pudieron medir la circunferencia de la Tierra midiendo las diferentes sombras de obeliscos en diferentes latitudes de la Tierra. Los mexicas hubieran podido hacer lo mismo. Ellos, en lugar de usar obeliscos, tenían hoyos. Y el día del paso cenital, el sol a mediodía cae perpendicular sobre los agujeros. Si la Tierra fuera plana, el paso cenital ocurriría el mismo día en todos lados. Pero como no ocurre, esto significa que la Tierra es esférica, como se muestra en esta figura. Los científicos decimos que la primera prueba contundente de que la Tierra es esférica es cuando Magallanes tuvo una trayectoria larguísima y finalmente con miles de esfuerzos le dio la vuelta al mundo. Ahora hay aviones autónomos que logran dar la vuelta al mundo sin ninguna escala. Y esto es una prueba más de que la Tierra es una esfera. A Diego se le ocurrió una idea muy bonita para que cualquiera de ustedes pueda medir si la Tierra es plana o esférica. Bueno, ahora les voy a dar una idea donde ustedes pueden probar si la Tierra es plana o esférica haciendo un pequeño experimento. Seguramente todos han visto en la tele cuando algún reportero dice y ahora vamos a enlazarnos con fulanito de tal que está en China. Y entonces hay una pausa y todo el mundo está ahí esperando porque la señal de la televisora local tiene que subir a un satélite y ahí ese satélite retransmite la señal. El corresponsal en China de repente empieza a hablar. Ay, sí, sí, estoy muy contento aquí en China. Me acabo de comer unos alacranes fritos en aceite de pato y estaban deliciosos. ¿Qué opinas? Y entonces otra vez la señal tiene que subir hasta el satélite y retransmitirse a la persona que está en México. Y el mexicano dice, ay, qué bueno, y no te hicieron daño y así se va la cosa. Entonces ustedes pueden medirlo, pueden medir el tiempo que tarda la señal en subir al satélite y llegar al señor de China y después regresar. Un cronómetro o un reloj lo pueden medir o con un celular. Si la Tierra fuera plana, el tiempo de ir y de regreso sería un tiempo a el que sea. Pero si la Tierra es esférica, el tiempo sería más largo. Y aquí trajo Diego la cinta métrica para probarnos que es así. Entonces primero va a medir la distancia. Si la Tierra fuera plana, que es X distancia. Son 105 hasta el satélite. Pero sí, como es circular. ¿Ahora quién está? Sí, y ahora son 121. Es decir, el tiempo va a ser más largo si la Tierra es circular. Sí, exacto. Muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. Por eso hay que trabajar en equipo. Y el equipo de Damián, Diego y Julieta es lo máximo. Porque aunque no lo creen, las ideas fluyen cuando estamos juntos. ¿Por qué está de moda nuevamente esto de la Tierra plana? Pues justamente porque un señor de apellido Ferrari, en los 70's, pues que vivía en una isla muy pequeñita, hizo lo que les dije al principio. Dio la vuelta y dijo, ah, pues en todos lados. Yo veo agua. La Tierra debe ser plana. Y además se hizo muy popular, escribió libros, se hicieron videos, en fin. Pero bueno, ya puestos a imaginar, ¿por qué no mejor una Tierra tipodona? Bueno, y en serio. Hay muchas pruebas de que la Tierra es esférica. Y qué bueno que estuvieron conmigo en cuanto de ciencia. Y gracias a Damián y gracias a Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!